déjame yo llamar a la hermana para que no vamos para la iglesia hermana Dios le bendiga a mi hermana ya yo estoy lista, ya yo estoy lista ya yo estoy lista para que no vamos si mi hermanita, ya no vamos usted sabe, yo me arregle, ya usted sabe nos vamos para la iglesia ya yo estoy una diva, ya yo estoy una diva para que no vamos, claro que si mi hermana oh yo me puse ya usted sabe, con mi falda en las rodillas mi hermana, porque yo tengo que ir a modelar a la iglesia y tengo que ir ya usted sabe a buscarme un esposo, mi hermana usted sabe que yo no tengo marido y tengo que ir para la iglesia, claro que si mi hermanita, ahorita sea también usted así como yo, que el señor no anda mirando nada de esto el señor lo que quiere mío es el corazón solamente el corazón, él no anda buscando nada de esto de lo que yo tengo puesto solamente el corazón claro que si mi hermana, está buscando el corazón él lo único que quiere es el corazón, miren, como él quiere el corazón por eso yo me estoy vistiendo así como estoy una diva una diva claro que si fui al salón me arreglé el pelo, mi hermana ya usted sabe me compré unos zapatos para con esta pierna, mi amor que yo tengo ay esos hombres que están en la iglesia tienen que salir corriendo atrás de mí ay, 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 ay claro que si, mi hermana, claro que si claro que si oh claro el primero es el pastor el que se baja ya usted sabe es una diva total una diva y como soy una diva ya usted sabe tengo que arreglarme bien usted sabe usted sabe claro que si aquí estoy mirándome en el espejo para irnos sí, que lo voy a esperar para que estemos listos mi hermana claro que si nos vamos nos vamos para allá nos vamos a gozar en Cristo y luego los hermanos para ganárnoslo para nosotros para que carguen las redes esa vez claro que si mi hermanita oh claro que si mi hermana estoy aquí completamente ya lista para que nos vayan claro mi hermana oh la hermanita esa la que llega con una vieja vestida ah esa ahorita nos va a criticar a nosotros ella cree que también sí, ellas son las que van para el cielo y nosotras nos vamos a quedar y dice ella claro que sí no importa que nos quedemos aquí en la tierra mi hermana por lo menos nos estamos dando el gusto de sonsacar y conquistar a los hombres claro la hermanita la que usa su faida larga y todo claro que si nosotros vamos pero para el cielo raso ya usted sabe mi hermana claro para el cielo raso mi hermana con este espíritu con este espíritu de diva para el cielo raso que nos vamos mi hermanita para el cielo raso ya usted sabe me compré una gafas si usted me ve ay, 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 ay parezco parezco a quien a Isabel Valdés la altita de Isabel Valdés claro así es que ella se viste como yo ay, ay, ay hay una diva claro que sí claro que sí mi hermana ay, yo voy ahora mismo vestida como la profeta ay Dios como la profeta eh, eh, eh Wanda Wanda Mota claro mi hermana así es que yo te vi tiendo a ella que yo sigo a esa mujer a Yesenia Ten claro que sí ay, ella es la que no dice como tengamos que vestir mi hermana claro que sí claro que sí ella es la inspiración de nosotros verle la cara al cielo raso claro que sí mi hermana oh sí mi hermanita claro que sí claro ella es la inspiración claro Yesenia Ten es la inspiración mía de yo vestirme toda esta ropa y este salón que fui este pelo que me compré mejor pelo me lo compré y el mejor traje este vestido de Versace claro donde Yesenia Ten compra ay, yo me compré allá en Versace claro que sí ahí es que Yesenia Ten compra la ropa para allá que yo voy ya usted sabe mi hermana esa es la inspiración para yo inspirarme Yesenia Ten es mi inspiración Isabel Bardet es la inspiración para yo vestirme claro mi hermana toda esa mujer la mujer de Marco Yarodi esa es la inspiración mía nosotros vamos para el cielo mi amor para el cielo raso ya tú sabes claro que sí claro que sí Dios lo que busca es mío el corazón nada más el corazoncito pues ya usted sabe mi hermana nos vemos para la iglesia allá si Dios lo permita ya llego allá llegamos va, va mi hermana va, va Dios me le bendiga va, 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 va Jesús Santísimo y y y